Cuando sea grande, quiero ser un astronauta. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos soñado con ver el planeta Tierra desde el espacio? Trajes espaciales, gravedad cero, centro de control, todo forma parte del imaginario colectivo de niños y adultos. Solo la televisión y el cine han sabido acercarnos apenas a esa experiencia. En el 2001, el millonario Dennis Taito realizó la primera experiencia espacial privada. A sus 70 años, el ingeniero espacial pasó 8 días en órbita. Cuando llegó, manifestó que acababa de llegar del paraíso. Varios turistas han seguido los pasos de Taito, experimentando viajar hasta 100 kilómetros sobre la Tierra. Desde entonces, las empresas de viaje han planteado proyectos para realizar paquetes de turismo espacial. Sin embargo, ha sido la empresa rusa Orbital Technologies quien ha dado el primer paso para poner a turistas en órbita. Para el 2016, planean abrir las puertas de su hotel espacial, el cual se encontrará flotando a 402 kilómetros sobre la Tierra. La Estación Espacial Comercial, o mejor conocido como Hotel Espacial, ofrecerá a sus visitantes el mejor confort y experiencia. Serán 7 el máximo de personas permitidas y todas deberán haber aprobado un entrenamiento especial para el viaje. La empresa aseguró que la estancia en el hotel puede ir desde los 3 días hasta los 6 meses. A la hora de comer, los viajantes experimentarán alimentarse con comida deshidratada previamente acordada con la empresa. Si para las vacaciones del 2016 planeas llevar a tu familia al espacio, te recomiendo que empieces a ahorrar. Uno de los paquetes ofrecidos por Orbital Technologies incluirá viaje ida y vuelta y 5 noches en el hotel espacial. Todo por el módico precio de 950 mil dólares, aproximadamente. ¡Gracias!